Eduardo, 21 años, estudiante. Comenzaré por estricto orden alfabético. Es decir, contigo, Eduardo. Juguemos a... El rival más débil. Eduardo, gastronomía. Cantidad de rebanadas de pan en un sándwich sencillo. Dos. Correcto. Fútbol. Equipo campeón del reciente mundial de Alemania. Italia. Correcto. Portografía plural de la letra y latina. IES. Correcto. Música. La quena es un instrumento antino de viento o cuerda. De viento. Correcto. Nombre que por razones legales se otorga al coñac elaborado fuera de Francia. Brandy. Correcto. Templo Mayor. Correcto. Tarro. Correcto. Neblina. Correcto. Ocho. Correcto. España. Correcto. Soberanía. Correcto. Buenos Aires. Correcto. Sureste. Correcto. Tiempo. Objetivo alcanzado. Alcanzaron el objetivo de los 25 mil pesos. Es hora de votar para eliminar al rival más débil. Javier. Mina. María. Rocío. Miguel. Raúl. Eduardo, ¿por qué no quieres que Javier continúe en el juego? Porque no nos dejó seguir ganando más dinero. ¿Cómo es eso que no les dejó ganar más dinero? ¿Alcanzaron el objetivo, Eduardo? Sí, pero lo pudimos haber alcanzado en menos tiempo. A ver, Eduardo, ¿por qué, Mina? Además de lo de la pregunta, de la respuesta en inglés, no me gustó su argumento de la ronda pasada, de que ella se sentía muy débil. Entonces, pues, adelante que termine su participación. Eduardo, ¿por qué, Rocío? Fue el rival más débil. ¿Ah, sí? A no ser que me equivoque. Te vas a quedar con la duda. ¿Por qué, Raúl? Porque me quiero enfrentar con Tomás en la final. ¿Por qué? Es un reto. Tomás y Eduardo, solo quedan ustedes dos. ¡Juguemos a el rival más débil! Estructura alta, cuyo nombre alude a la isla de Alejandría, la cual se utiliza como punto de referencia para los barcos cuando se acercan a la playa. Torre de Faro. Esa es una respuesta correcta. Padecimiento neurológico descubierto en el siglo XIX, el cual está asociado a la falta de dopamina. Mal de Parkinson. Esa es una respuesta correcta.